Música Para que palmas al Señor, porque es bueno Aleluya, batir palmas al Señor nuestro Dios Aleluya, batir palmas al Señor de los cielos Aleluya, batir palmas al Señor por su amor Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Él nos crea y a su imagen nos cita Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Él nos guarda y nos protege en su amor Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Gracias.